Muy buenas noches amigos Capillita, saludo de este militante Capillita fundamentalista del costal nazareno emeritense, acá Rafa Angulo, acá Luis Miguel González Pérez, presidente de la Junta de Confradías de Mérida, buenas noches, muchísimas gracias, como no sois tal cielo se va a coger usted un buen enfado señor Luis Miguel, porque yo he visto algo que desde pequeñito escuchaba aplicar otras cosas que cargos que son cargas, o sea su cargo de presidente de la Junta de Confradías es una trabajadera complicadilla de llevar, sí pero bueno la verdad es que no está uno solo, en este mundo de Confrade estamos muchos y entre todos pues hacemos fuerza para que los problemas sean menos problemas y al final encontremos las soluciones. Intentamos aquí desde la picota Capillita hacer también un poco pedagogía, espero que no nos equivoquemos mucho y hacerles ver que las asociaciones de fieles erigidas como hermandades o cofradías son fieles, por lo tanto son hombres, por lo tanto los hombres pues somos débiles y nos equivocamos, o sea no voy a deciros de con estos bueyes tiene usted cará porque me parecería una falta de respeto, pero quiero decir que las situaciones humanas son así de complicadas, pero sí explicarle a la gente que nosotros no somos una ONG, ni un club de fútbol, ni somos carnavales y por lo tanto a lo mejor hay que darnos un trato distinto porque somos distintos. Obviamente la finalidad y el sentir que hace que cualquier persona se incorpore a una cofradía son motivaciones completamente distintas a las que acabas de decir, es un acto absolutamente devocional, es un acto de fe, es un acto de querer estar en un momento determinado haciendo una estación de penitencia o realizando cualquier compromiso que haya adquirido hacia su fe y son completamente distintos a los que puedan llevar a cualquier otra persona a escribirse en cualquier otra asociación. Aquí estamos hablando de fe, aquí estamos hablando de sentimientos, aquí estamos hablando de creencias y es algo completamente distinto. Ahí va yo, yo creo que en general el sentir popular es un respeto a nuestras creencias, ¿no? Me dices, todos estos que dicen la tontería esta de que esto es la fiesta de primavera, que vaya, pero quiero decir que en general se aprecia bien, nos respetan en la calle, no solo en los templos. Sí, lógicamente tenemos que tener en cuenta que la fe es una fe compartida y que en nuestra ciudad, al margen de que, bueno, de que lógicamente pues hay diversidad de credos y hay diversidad de creencias y que cada uno es libre de profesar la fe que quiera profesar, pero la verdad es que en Mérida hay una tradición religiosa, hay una tradición hacia la Semana Santa, hay un enorme, un porcentaje de población muy importante que participa de todas las acciones que desde las distintas cofradías de la ciudad se realizan y obviamente ese respeto hacia la fe, lo mismo que nosotros debemos de respetar la fe y las creencias de cualquier otra persona, pues hacia, en este caso, hacia el colectivo cofrade, pues es una situación recíproca. Aquí a Luis Miguel, acá a José Antonio Llano, mi hermano, con H mayúscula, mi hermano, por ejemplo, el culpable de que yo esté en la Sagrada Cena, porque él fue el que me embarcó y después me presentó a Pablo Burgo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, las preguntas amables y positivas para él y yo te dejo, decía, respeto a las creencias, tú, José Antonio, prohibirías el consumo de pipas, que es un tema muy concreto, no. No, no prohibirías el consumo de pipas. Sí me gustaría un poquito más de respeto al paso en nuestras cofradías. O sea, esos veladores que están puestos y cuando pasa un paso levantarse a lo mejor, guardar un poquito más de silencio, sin una rigidez absoluta, ¿no? Pero sí me gustaría quizás un poquito más de respeto ahí al paso en nuestras cofradías. Mira, yo te voy a decir un dato seguro. La persona, que estoy seguro que no es creyente, porque si fuera creyente, que puso los adoquines alante del teatro romano, los adoquines anticostaleros, porque tiene narices, que en pleno teatro retingan costalero y costalera. Mira, ahí te veo yo, ahí está Juan ejerciendo. Es que quiero decir, bueno, que son detallitos que con el paso del tiempo. Pero mira, claro, nosotros somos pueblo de Dios, por eso hemos dicho que no somos una ONG, somos pueblo de Dios caminante, aunque algunos a lo mejor no lo sepan, pero sí que hemos comprobado, y él y yo muy cerca, Luis Miguel, que la cofradía es el único momento de encuentro con Dios de mucha gente, aunque sea una vez al año, pero ellos viven así su fe católica. Es decir, que expresan los sentimientos religiosos o preservan las tradiciones de otra manera. Sí, además a nadie se le pregunta por qué está allí o qué busca cuando llegue a una cofradía, ni de qué condición es. Cada uno se encuentra con Dios como quiere y siempre que se encuentre con Dios es bueno. A partir de ahí es verdad que también quizás sea una asignatura pendiente de las cofradías y que se envíe de otros sitios más grandes, pero el hacer que la gente participe más en la vida cofrada durante el año, no solo la acción de penitencia, nuestros trituos, nuestros actos sociales, sería más bonito. Pero bueno, quizás eso va muy unido también a recuperar una figura que yo lo tengo aquí como obsesión y que lo iremos trabajando, que es recuperar el nazareno adulto. No tiene por qué ser solo niño o adolescente, ¿por qué el adulto no sale de nazareno en esta tierra? Si ha sido nazareno de niño, ¿no? Bueno, lo trabajaremos. Ahí estoy plenamente de acuerdo contigo. En la Semana Santa de Mérida y las cofradías de Mérida tenemos una asignatura pendiente que es esa, mantener la vinculación de los nazarenos que siendo pequeñitos empiezan a participar en las estaciones de penitencia y que luego con el paso del tiempo en un momento determinado se desenganchan y no vuelven a conectarse. Esa, incrementar la participación en las cofradías y hacer, no sé, a lo mejor tenemos que hacer una labor pedagógica desde las propias cofradías para intentar estar más cercanos de nuestras comunidades, trabajar mucho más de cerca quizás con nuestras comunidades para intentar, pues eso, que al final sea una, que esa comunidad parroquial esté presente en las cofradías que están ubicadas en cada una de las parroquias y que al final la vida tanto de la comunidad parroquial como de la cofradía se llene de actividades y de participación. Es complicado. Muchas veces hablo de mí mismo porque la manera más rápida ya la gente es uno. De mis cinco hijos, tres han sido costaleros. Mi currino lleva ya muchos años en Cardi. Pero es curioso, salen de Nazareno, salen de costalero, pero ya después no se reenganchan a Nazareno. Por ejemplo, Álvaro, que sale de Nazareno este año. Menos mal que para compensar mi nieta sale este año. No va a ser la única nieta que va a salir. Yo creo que la mía también. Sí, pero yo la mía estoy como loco. Y tenemos un tramito muy pequeñito. La hija de Inmaculada Pineda también sale. Oye, insisto, que estoy aquí para agradecerte lo que estás haciendo, Luis Miguel. Qué mejor sitio para echar incienso que un programa sobre Semana Santa. Pero sí que hay un tema que quiero compartir contigo. Me parece muy bien que sea de interés turístico, nacional, internacional, universal, como tú quieras. Pero no crees, y lo digo como una reflexión para mí mismo, que el primer interés tendría que ser personal. Ese es un tema que yo creo que en cada una de las reuniones de la Junta de Cofradía abordamos. No solo que tenemos que ser consecuentes con esa declaración de interés turístico internacional, que está muy bien, pero que lo fundamental, lo que nos lleva, lo que hablábamos al principio, de las motivaciones que le llevan cada uno a entrar dentro de una cofradía, es un acto devocional, es un acto de fe. Y que la Semana Santa debía de ser de interés turístico, no, perdón, de interés turístico personal, de interés devocional, para aprovecharnos de esta oportunidad que tenemos los cofrades de participar en nuestras estaciones de penitencia, y que eso realmente sea algo que nos mejore como personas. No solamente de cara, que al final eso tendrá su reflejo en la belleza de la estación de penitencia, en que sea una estación de penitencia que cualquiera que la vea se sobrecoja al ver la participación, que se sobrecoja al ver la devoción con la que todos los que formamos parte de ese cortejo profesional estamos, pero que debemos de aprovecharlo. Y es algo que hay que trabajarlo mucho con los hermanos de luz, hay que trabajarlo con los portadores, hay que trabajarlo con los costaleros, para que realmente todos sepamos exactamente qué es lo que hacemos en cada uno de nuestros puestos dentro de nuestra estación de penitencia. Ese interés devocional, ese interés personal, yo creo que debe de prevalecer sobre el interés turístico, aunque no debemos de dejar de lado ese interés turístico, porque por ese motivo, por esa declaración, vamos a tener mucha gente en la ciudad que va a venir porque es una semana santa de interés turístico internacional. Y entonces debemos de ser consecuentes y lo que saquemos a la calle debe de, digamos, corresponder con esa expectación que se genera a la hora de atraer visitantes a ver nuestras estaciones. Date cuenta, José, que siempre se ha dicho que lo de la procesión va por dentro. Claro, el interés turístico, si lo reducimos a un aliciente para turistas, más que un reto para las cofradías, yo creo que vamos mal, no lo sé. No, pero no está reñido, ¿eh? O sea, bueno, más turístico que las grandes, Sevilla, el Rocío, tal, da igual lo que mueva cada persona, pero bueno, se acercan a la madre, se acercan a Dios ahí. Y bueno, yo tengo una anécdota, me pasó unos años, viendo una madrugada, iba con un familiar de mi hermana, que es agnóstico, perdido, iba por una mintereta, y viendo el Cristo de los Gitanos, me acuerdo que se quedaba sin callar y dijo, la verdad es que viendo esto te tienen ganas de creer. Y bueno, luego nunca crees, yo creo, bueno, a lo mejor va por dentro, tampoco lo sé, ni le he vuelto a preguntar, ¿no? Pero bueno, es verdad, que sea algo que te mueva, también es verdad que nuestra procesión es una catequesis, ¿no? Y van mostrando lo que es la pasión de Cristo, van mostrando lo que es la resurrección, y algo queda siempre. El padrino de mi hijo hizo de la estrella a mi hijo Currino, como tú bien sabes. Y yo le decía, muy sevillano, le decía, hombre, vamos a ver si tú, si no crees en Dios, que me parece, ¿cómo ha hecho la estrella de Dios? No, pero a su madre ni tocarla, ¿eh? Ni se te ocurra. Pero es verdad, y tú lo estás viviendo ahora, lo has vivido siempre. Bueno, te digo otra cosa, otra manera de enganchar a los hijos es que sean capataces de la Martín Santa Eulalia, que es una manera estupenda, que los niños no nos dejen. Hay una ética y una estética de la Semana Santa que no se puede ni escribir ni describir, pero que hace feliz, y cada uno lo hace feliz de una manera distinta, ¿no? Sí, sí, al final, en este tipo de asociaciones, en este tipo de instituciones, el no ser feliz no te lleva a ningún lado. O sea, realmente tú estás aquí porque esta experiencia te llena de satisfacción, tanto a nivel personal como a nivel de creencia, como hemos dicho. Es fundamental el ser feliz con este tipo de actuaciones. ¿Tu balance sería tres palabras, vale la pena, de los insabores que estás pasando como presidente de Junta Cofradía? Merece la pena. Madre, no te lo pienses mucho que me pones nervioso. Yo creo que al final sí, porque, a ver, en este barco estás porque realmente quieres estar. Porque te da la gana. En un momento determinado te dicen, ¿quieres subirte al barco? Bien, te subes y te subes con todas las consecuencias. Entonces, yo creo que estamos realizando, o por lo menos yo trato a nivel personal, de poner toda mi alma en intentar solucionar los problemas con los que me encuentro. Y yo creo que el esfuerzo merece la pena, porque realmente hay situaciones por las que llevamos trabajando muchísimo tiempo, y tú lo sabes, y que estamos intentando poner toda nuestra buena voluntad. ¿Qué nos equivocamos? Pues nos equivocaremos, porque como tú bien has dicho al principio, somos seres humanos y entonces nos debimos equivocar, nos podemos equivocar. Pero siempre desde el punto de partida de intentar resolver los problemas. Hay problemas que son muy difíciles de resolver, porque están muy enraizados en determinadas situaciones, pero la verdad es que tratamos por todos los medios de solucionar esos problemas. Este programa es que todas las cosas no son por casualidad. Fijaros, José también es capataz del paso de Nuestra Señora del Patrocinio, de que vamos a hablar, junto a Tania, que quiero decir, como aparentes, son dos capatazes, es un paso que no lo llevan costalera, lo llevan corazones, con lo cual tiene una complicación, y este año yo estaba un poco preocupadillo por el palio. Vamos a darle algunos, digo el palio porque el palio ha hecho una cosa estupenda, que es unir nuestra, nosotros estamos enraizados en la barriada, en nuestra parroquia, pero poner a la Martín Santa Eulalia detrás de Jesús del Amor y de la Virgen del Patrocinio presidiendo, a mí me emociona, quiero decir, y después todos los detallitos, las nieblas de la mártir, que les recomiendo que nos vean, claro, cómo no se los voy a recomendar, incluso les recomiendo que mañana, mañana, no, pasó mañana, sábado, uy madre, en qué día estoy yo, pasó mañana, sábado, será la bendición del palio por Jesús Sánchez Dalí, que también es cofrade de nuestra hermandad, sobre las nueve, sobre las nueve, muchos detallitos, o sea, no solamente la mártir, pero después cómo la niebla se va a acercar, cómo Santa Eulalia señala a la Virgen, bueno, cuéntalo porque el capatá eres tú, a ver si hubiese yo el que te haga el trabajo. No, en efecto, está lleno de detalles, la verdad que ha sido una cosa que, bueno, esto cuando lo preparas, como tú decías antes, todo el cariño del mundo, luego no sabes cómo va a salir, pero bueno, el resultado ha sido fantástico, yo creo que ha sido, porque, bueno, hasta el último detalle del palio está diseñado con mucho cariño y con mucho significado, ¿no? El Gloria, pues eso representa, por supuesto, a la mártir, creo que queríamos, y no es fácil esa decisión, lo que tú dices, muchas veces quebrado de la cabeza, porque uno quiere una trinidad, otro quiere tal, y al final decide algo muy nuestro, como es la mártir, y algo singular, que no fuera una representación clásica, ¿no? Que no sea la misma, que tenga todo, pero que no sea la misma. Y el resultado, porque representa, tiene eso, mucha simbología, los datos que has dado antes, las ruinas romanas que aparecen, que lo enraigan en Mérida, de ser evangelitos con la propia costura, que es un guiño a Patro, a la mujer de Pablo Burgos, porque fue una quizás de esas madrinas ocultas, que siempre aparecía ahí detrás, en la sombra, pero que sin ella probablemente Pablo no se había embarcado en esta locura que fue. Costurera celestial, amigo mío. Costurera celestial, ¿no? Bueno, todos esos detallitos hacen que, bueno, para nosotros ha sido muy emocionante, porque es muy propio, y luego lo enraizan tanto en Mérida, que, bueno, que es algo bueno. Y yo ayer, que subimos a la, entronizamos a nuestra señora al patrocinio, ostras, era imposible aguantar lágrimas, me tuve que ir, cobardemente, echar a correr, porque es espectacular. En buen sitio va a poner lágrimas con los jones. Pero voy a decir otra cosa, es que he dicho que lo de... Pero el incienso nunca es mejor merecido. Muy bien, Ángel de las Heras lo ha diseñado, lo ha abordado Francisco Perales, Isidro lo ha pintado. Pero hay una labor que es el que toma la decisión de que pongamos un palio, después nos lo comenta la Junta de Gobierno, el que va pegando sablazos, hay amigos suyos que ya le ven y se van a otra acera, no sea que le pida dinero para el palio, el que hace que otro, oye, tú que conoces a... Claro, y eso es una labor que no se va a ver. Bueno, sí, la van a ver todos, pero la van a ver... Claro que es un esfuerzo... Sí, y ahí te falta lo más importante, perdón. Y es el esfuerzo primero de las costaleras. Que la primera aportación extraordinaria fue de ellas, y juntaron casi 3.000 euros de aportaciones personales, y bueno, ahí no se puede dar nombres, pero con mucho esfuerzo personal. Hubo gente que yo sé que no tenía trabajo y tal, iban juntando y un mes llevaban 10 euros, otro mes llevaban 20, y fue, ostras, algo que... Bueno, yo lo llevo aquí, porque es su esfuerzo, es suyo. Eso de llorar, alguien que ve que lo está pasando mal y dice... Y lo hace con todo el amor del mundo y dices, tú, lo que tú dices, merece la pena. Pues cuando tienes esas cocinas, ya todos los sin sabores, eso se olvida rápido. Como tú vienes a nuestra salida y a nuestra entrada, ya los detalles, las espiguitas, los racimos de uva, los racimos de uva son muy propios, ¿qué quieres que te diga? Que lo vamos a hacer. En fin, y el óvalo a mí me gusta especialmente, pero insisto, que vengan... Le falta todavía un año de trabajo, quedar todo el borde y luego quitar las traviesas y ponerme tranquilidad, porque no se vea tanto, porque un palio calado para que lo vea en la calle le llamará la atención. Esto queda un poco raro, bueno, se quitará. Pero bueno, el año que viene, si Dios quiere, lo tendremos acabado, que no pagado. Que eso... Esto que me conoce, si quiere darme algo... Amenaza con que va a salir pidiendo. Tenéis mi teléfono, podéis llamarme para darme dinero cuando queráis. No, pero, insisto, hay que ir a verlo, porque me gusta, además... Se lo han currado, como une el mundo romano con el actual, todo, no sé, son cosas que... El hornito, ¿no?, cómo está... En fin, que no lo voy a decir, que soy muy furioso. Como eulariense, cuando me pasaron por primera vez el diseño, a mí la verdad es que me emocionó y me gustó muchísimo, además, el detalle de que la cofradía determinara poner la imagen de Santolalia. Además, una imagen de Santolalia, que es una imagen de Santolalia, que no es la, digamos, la que sale en procesión, sino la imagen que está permanentemente en su hornacina de la Basílica de Santolalia, que yo creo que es mucho más próxima a lo que realmente fue. Esa niña de 12 años que hizo ese testimonio martirial que significó tantísimo. Vamos a dar un folleto explicando, que si la niebla, que si los romanos... Es decir, hacemos todo. Oye, ahora os voy a hacer la misma pregunta a los dos, porque creo que me comentan que, mira, qué bien nos lo están haciendo. Porque es verdad que define mucho los gustos de uno, por ejemplo, pero cosas que tú dirás, bueno, son detalles menores. Muchos detalles menores ayudan a ser muy digna una procesión. ¿A ti qué te gusta más como cofrade de luz? ¿Los sirios, los faroles, los bachones? ¿Qué te gusta? Yo creo que soy más de Sirio. ¿Me refiero para los hermanos de luz? Sí, sí, sí. Sin duda. ¿Tú? Se desbucaron lo malo. Soy de Sirio completo, sí, sí. Yo sabía de Sirio completo. Bueno, mira, una pregunta muy técnica. ¿El cinturón lo quiere? ¿De esparto, de cáñamo, cíngulo, faja? La faja que llevamos. Yo por desviación, como de esparto, como hemos salido en la infantil. Aquí ya es lo que has vivido durante tu vida. Sí, lógicamente. Un capirote, pero no me digas el de la infantil y tú no me digas el de la sagrada cena, porque entonces va de suá, que dice el otro, va de suyo. O sea, un antifaz que vaya sobre el capirote, que guste el rostro, de una cofradía que no tiene por qué ser de Mérida, como si me dices una sevillana. ¿Te refieres al capirote? No, me refiero al antifaz. Al capirote. Sí, al color y cuál te gusta. Es que a mí el rojo me tira tanto por la infantil como por Santa Eulalia, entonces es difícil que te pueda decir otra cosa, Rafa. Ahora es más bonito el burdeo de la sagrada cena, pero yo respeto a tu gusto. Oye, estilizado tipo el silencio o aquí quizá la vera cruel que más se parece, el capirote. A este y a mí nos gustan mucho, porque es originalísima, una virgen llamada O, que tienen unas túnicas, no sé si es fusia, rosa, yo no sé qué color, pero aquello es una cosa que me gusta mucho. Bueno, entonces, una túnica me vas a decir el mismo, el blanco y rojo. Aquí somos todos del Atlético de Madrid. Yo por cariño y vinculación infantil me quedo con los ferroviarios azules, que fue la que mamé de chiquinino y siempre lo veo. A mí siempre me gustaron las dos túnicas de los ferroviarios, fíjate, que me pareció un detalle bonito. Oye, muchas veces hemos hablado del rachear, del rachear, el rachear trianero, es decir, como el caminar de los pasos, por ejemplo, claro, tú tienes una doble perspectiva, que es la de la mártir Santa Eulalia, que tiene un paso y después, ¿a ti cuál te gusta más? Te digo una anécdota que a ti te gusta mucho, es de mi hermana Carmina, que dice que el Cristo de los gitanos va caminando por tientos. Me gusta mucho. ¿A ti qué rachear te gusta más? Hombre, a mí, como portador que he sido, me gusta más ese racheado cortito, como nosotros andábamos y anda el Cristo de las injurias, que es al que yo le debo estar hoy en el sitio en el que estoy, yo se lo debo a mi devoción al Cristo de las injurias. Y ese paso que Pepe Risquete nos imprimía, es la verdad, a mí, es el que me gusta. ¿Tu referente en tu rachear? No lo sé, pero, a ver, es que ahora, he estado muchos años con el Cristo, entonces, pero reconozco que el andar de un Cristo, ese costero a costero, ese cambio a paso largo. A mí esos momentos bonitos donde la cuadrilla se lo curra y el vocero que se ha prendido cada son de la marcha, lo lleva la música, ostras, a mí me emociona siempre, siempre, que me parece algo mágico. Decía un santo que primero oración, oración mortificada y tercero acción. Yo por eso creo que las confradías, que vayan bien rezaditas cuando salen. ¿Te ha supuesto mucho cambio? ¿Les ha supuesto a tus costaleras mucho cambio? ¿Pesa más el paso, lógicamente, con el palio? No, pues todo el cambio es el andar distinto. Ellos han tenido que andar sin palio, nuestra señora, las niñas lo llevaban muy de cadera, porque, bueno, lo permitía, ahora el palio no permite eso, es un movimiento mucho más sutil, más de rodillas, no lo puede sembrar tanto y ha costado un poquito, pero tengo una cuadrilla muy experimentada y la verdad es que es un... Ahí tengo una anécdota y es que ha habido un chaval que ha estado 28 años de costalera en la esperanza de Triana, o sea, que algo sabía de esto. Y entonces vino a vernos el primer día, a mí me impuso, reconozco que yo, bueno, el primer año que salgo un palio... Hombre, 28 años en la trianera... Dicho en plan bruto, estaba acojonadito, digo, a este hombre, ¿no? Y dice, ¿cómo me he perdido yo esto? ¡Qué maravilla, qué bien anda! La triana más que hacía, echa piropo y a la... ¡Qué bien la patera, qué bien tal! Y es porque, bueno, en el fondo la esencia es la misma y ellas lo tienen muy bien cogido, muy bien cogido y digo, ¡ostras! Creo que va a andar muy bonito, va a ser un palio muy elegante andando, no tiene mucho movimiento, no tiene demasiadas cimbras y va a quedar muy elegante y luego ellas tienen un oficio que... ¡Ostras! Le ponen un mimo que va a emocionar. Creo que va a emocionar, de verdad. Dime un templo de Mérida o de fuera que a ti te resulte especialmente más cofrade. Y por desgracia, y digo bien, en mi opinión, no quiero ponernos en un compromiso, no puedo decir Santa Eulalia porque salen de una carpa, caramba. Sí, ese es un tema que, bueno, lamentablemente pues... Por eso te he dicho, no hables de Mérida, dime un templo que tú digas... Tú me vas a decir unos sevillanos, tranquilo. Desde el punto de vista cofrade. A mí hay un templo que me llena muchísimo, que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo cofrade, que es la Basílica de Santa Lucia del Trampano. Quitando Santa Eulalia, quitando Santa Eulalia, pero ese templo a mí me sobrecoge. A nivel cofrade yo estoy tan vinculado, y me vas a decir otra vez que, bueno, a la concatedral, y yo siempre he visto las procesiones desde esa esquina de frente a la concatedral. Ese es el lugar en el que a mí me gusta ver las procesiones. Entonces, estoy muy vinculado a ese entorno de la concatedral de Santa María. Y las salidas agachaditas, las salidas... Y tú, dime un templo. Sí, no, me voy a quedar con él. Esa salida es difícil. A ver, es una suerte poder salir de tu propia parroquia, por lo tanto, la casa hermandad pegada, pero no es lo mismo que salir dentro de la parroquia. Y además salir directo a calle, ni a jardines, ni a zonas intermedias. Entonces, eso es una suerte, porque embellece, tanto la salida como la llegada. Me quedo con la concatedral de Santa María. Luis Miguel ya me ha reventado la pregunta. Le iba a preguntar un capataz, ya ha dicho, risquete, piénsate otro, y mientras tú dime uno. Yo me quedo a Pablo Urba. Lo siento porque fue... Bueno, bueno, circunstancias variadas. Yo lo pude cargar un año al Cristo del Amor, lo confundí de la espalda, y ya me busqué otro paso más ligerito, y me fui a una virgen sin palio, a la paz. Pero ese primer año, el cariño que puso Pablo, yo me marco. Es que aquí en televisión está el meñado. No, aquí, como yo te he dicho, a mí la... Mi capataz siempre será Pepe Resquete, porque la verdad es que, aparte de la amistad que nos une, es la capacidad de transmisión que teníamos, y que él simplemente con una mirada ya sabía yo qué es lo que tenía que hacer. Otro capataz que admiro mucho es Antonio Barroso, también en la cofradía infantil. La verdad es que son personas entregadas a su imagen, y la verdad es que son gente que te lo hace muy fácil. Yo tengo una asignatura pendiente, lo he contado otras veces, cuando voy a... Mi hermana vive en Triana, hace ya 39 años, 40, y al lado de mi hermana hay una calle que se llama Hermanos Ariza, que eran capataces de paso. Pero al lado, es que ya no... Como el bebé Ángel de la Jera se va enfadando, no sé el nombre cual es Garduño, me parece. Hay un parque que se llama, como eran los vestidores que vistieron a la Macareta, que es una manera de decir, esto sí que está enraizado, la barriada con sus cofradías. Es una cosa tremenda. ¿Qué flor te gusta más en un paso? El lirio. Me quedo con una rosa blanca. Que es la que vamos a llevar mañana a quienes ustedes quieran. ¿Un olor? Azar, incienso, una mezcla. Azar. Semana Santa huele azar. Es así. El ordenar los desfiles, porque claro, es que todavía tenemos cosas que tenemos. Pero bueno, vamos a ir en plan positivo. Porque a mí me emociona mucho cuando la Virgen se escurre bajo los balcones y esas procesiones se escapan. Dime un sitio concreto donde te guste ver a tu devoción preferida. La Virgen, las imágenes son fotos de nuestra madre. Unas te gustan más, otras menos. Y un lugar, por favor. Casi que lo he dicho antes. O sea, es la concatedral. Luego, cada procesión y cada imagen tiene su sitio. O sea, por ejemplo, a la amargura, pues tienes que ver en el Callejón de la Amargura. Sí. Patrocinio, yo creo que hay que verla aquí en su entrada. O sea, cada imagen, cada procesión tiene su punto en el que realmente tienes más significado esa imagen. Un día tengo que saber por qué une, por ejemplo, los ferroviarios, la angustia o la amargura. Y sobre todo, cuando te vas con una rosa, la amargura, me gusta mucho. ¿No me la has dicho tú un rinconcito para ver tu...? Templo Diana. Ahí hay que verla porque se produce un momento verdaderamente espectacular. Es muy difícil ponerle fe a ese momento y no emocionarse. Que no se te vaya una lágrima es muy difícil. por la música, de cámara... Este año te vas a hartar. Jesús, todos nos gusta Jesús, pero ¿te gusta más crucificado, con la cruz a cuestas, vivo, muerto? Yo desde pequeño siempre me causó mucha, mucha, mucha impresión el Cristo de los Remedios. El crucificado de... Magnífica talla, magnífica. Siempre, desde pequeño fue una imagen que a mí me sobrecogía y luego por devoción el Santísimo Cristo de la Iglesia. Un Cristo crucificado llevando la cruz... Es que difícil. A mí los Cristos me gustan las tallas donde el Cristo es de edad y muy paciente, de sufrimiento, mucho sufrimiento. ¿Vivo, por lo tanto? No, a mí, bueno, sí, un nazareno es espectacular. A mí un gran poder, ostras, creo que es una talla que me emociona siempre. Un cura, a ser posible, tiempo pasado, porque así evitamos comparecencia. Don Antonio Becerra no me iba a consentir, después me pasa, después me pasa la factura. No, yo citaría tres. Sí. con quien con quien tuve los primeros contactos de fe, que fue con don Juan Casco, ya ves tú, desde 15 o 16 años y ahora en esta nueva fase, don Antonio Bellido, Almeida, que me marcó, yo creo que como persona, como cristiano, como creyente, y don Antonio Becerra. Nos falta alguien que no conocimos, pero que nos ha influido mucho en la vida, gracias a que mantuvo viva a Santa Gloria, que es don César, claro. Sí. ¿Usted? Yo, por eso también, don Eliodoro, que fue el primer párroco nuestro y que nos ayudó a nacer, que en la zona de cofrería es muy complicado y hay que tener mucha paciencia porque todo es muy a trompicones a veces y bueno, me tengo que dar con mi cura de la obra, don Jesús. Don Sancha Dalí. Sancha. Pues que coste que tengo guión para mes tres cuartos más, pero Maima me amenaza con cortarme y dejarme sin voz, que es lo que, en fin, esto es lo que hay. Y aprovecho ya también, amigos, si Dios quiere, esto es como cuando uno cuando uno se va y dice hasta el año que viene, bueno, hasta el año que viene si Dios quiere, es decir que hasta el año que viene nos volveremos a encontrar aquí. Al principio hemos puesto una canción que se llama eternidad porque creo que esto nuestro no va a pasar, será eterno siempre de una manera o de otra, y ahora me quiero despedir con una canción a la Virgen, a nuestra madre, se llama Madre de Acuna, es una preciosidad de canción y le pido que por favor que la escuchen con atención que les va a gustar muchísimo. Y aquí, este capillita se despide, como digo, hasta el año que viene si Dios quiere. y llévame contigo a donde quiera y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera y que algún día pudiera al cien mil por tu escalera y entender que contigo a uno no se ha puesto en el canal 8 del mando de tu tele, ¿a qué esperas? Televisión extremeña en el 8 Si quieres que tu coche no se queje cuando necesita una reparación, no te la juegues. Chapa, pintura, mecánica y repuestos. Trabajamos con todas las compañías de seguro y realizamos los trabajos de chapa y pintura en 24 horas. Cuando tengas que reparar no te olvides, ven a Talleres Silva frente al recinto ferial.